Estos estudiantes de la plata gente ¡Buen día, pinchas! Bueno, Eduardo Domínguez abre la práctica después del Clásico Está ahí en el centro de la cancha, ya lo pueden ver Esperando a los jugadores que algunos están haciendo trabajo de gimnasio Otros están por salir Nosotros, como siempre, presentes, atentos, pincha En el country de Citibel Para ver al equipo después del Clásico del domingo Sí, te queda bien Tomás ¿Haciste el gandrés causa? Sí, sí, es el garpa, el garpa. Garpa, el gandrés. Bueno, pinchadas, continúa el entrenamiento en Citibel, se fueron a una cancha más grande. Los titulares del domingo están mirando de costado, está trotando Piatti, está trotando Carrillo. Se lo puede ver también a Mariano Andújar ahí, de costado, estuvo jugando un ratito, entrenando, ahora está mirando. Sigue a pleno el entrenamiento de estudiantes en el country de Citibel. No tomas aire, no sé cómo hacer. No, 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 no. Y es genial porque no está ahí ni las tandas van, mientras todas las cosas. No podés hacer un silencio porque... ...poco más, ¿no? ¡Pastura y poco más, ¿no? ¿Pastura y poco más? No creo, amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!